La historia del fútbol guarandeño es un libro de pronta aparición ante la sociedad bolivarense y el país. No solamente hay que escribir, sino también hay que hacer conocer los recuerdos, los recuerdos de nuestros buenos deportistas, buenos dirigentes. Y el trabajo fue muy arduo, sí, me llevó algunos años, algunos años me llevó. Esta publicación tan esperada es el resultado de tres años de una prolija investigación, dedicación y constancia para buscar datos y fotografías de los equipos y futbolistas que se destacaron en el balompié de la capital provincial. Agradezco desde hoy mismo ya a ellos que me recibieron con mucha amabilidad, con mucha emoción, al conocer de que su nombre, sus ejecutorias dentro de la cancha y fuera de ella, iban a ser plasmadas en un libro. Así es que mucho tiempo me llevó a visitar a los exdirigentes, exdeportistas, que me pusieron a disposición mía sus álbumes de fotos, e iba tomando cualquier cantidad de fotos para luego yo seleccionar las mejores. Esta publicación espera llenar las expectativas de los aficionados al rey de los deportes, que desconocían la historia de los clubes, jugadores y su trascendencia. Yo lo que quiero es que las nuevas generaciones, a través de las fotografías que van a estar en el libro, se recuerden y yo ya sentí esa emoción cuando hacía las entrevistas. Al mismo protagonista le veía, se le afloraban los sentimientos de la emoción al acordarse sus anécdotas. Entonces, ¿cómo no pensar que coja un nieto, un hijo y diga, oh, mi papá ha sido buen futbolista, ha sido buen futbolista? Eso, a eso voy, eso es lo que pretendo con este material. El municipio de Guaranda, que siempre apoya el deporte y la cultura, en esta ocasión acierta una vez más para financiar la impresión de este memorable libro, que pronto la ciudadanía tendría en sus manos para ilustrar y conocer la época de oro del fútbol amateur y barrial. En verdad no hay por qué esconder ni negar, ¿sí? Con Marco Dávila. Marco Dávila es otro hombre que creyó, revisó, analizó, le estudió el libro y dijo, vale la pena, vale la pena y me dio la mano. Él también fue un soporte muy grande. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV, Canal 25.